El año 12 fue el año que utilizamos los presupuestos generales del Estado para frenar la sangría en que ustedes nos dejaron. El año 13 fue en el que acabamos con la recesión. El 14 fue el de la recuperación. El 15 fue el del crecimiento y el 16 fue el de la consolidación, siempre que el Partido Popular vuelva a ganar las próximas elecciones. Los presupuestos del 16 tienen una previsión de creación de medio millón de nuevos empleos. Son los presupuestos con mayor contenido social de la historia. Se suben las pensiones, no se congelan. Se suben los salarios de los funcionarios, no se bajan un 10%. Aumenta el gasto social y de becas, no se engaña con los presupuestos con las becas de los jóvenes. Y se aumentan las transferencias a las comunidades autónomas para que puedan sostener la educación, la sanidad y la dependencia, señorías. Estos son los presupuestos que aumentan la D, el I, más D, más I y que siguen impulsando un crecimiento sostenido y sostenible. Son los presupuestos, señorías, que consolidan nuestro crecimiento, nuestro empleo, nuestro consumo, nuestro aumento de la recaudación, nuestra mejora del bienestar social, bajando los gastos y bajando los impuestos, mejorando realmente las rentas de las familias. Nosotros somos los de hacemos y somos los de cumplimos, no los que nos inventamos las historias o los que estamos todo el día poniendo palos en la bicicleta de la economía y del funcionamiento de nuestra economía. Hay otros que se dedican como diógenes a buscar con una lámpara a ver si hay algún diputado que le sirva para regenerar su partido. Nosotros no necesitamos hacer fichajes de ese tipo, porque nosotros confiamos en la gente y yo confío en mi grupo parlamentario. Y estoy muy orgulloso de haber dirigido este grupo parlamentario, aunque solo haya sido un año. Es este grupo parlamentario el que ha dado estabilidad a una política del gobierno presidido por Mariano Rajoy, que ha sido capaz de cambiar las cosas realmente para cientos de miles de españoles y cientos de miles de familias en esta legislatura. La sociedad española ha cambiado. De la desesperación a la ilusión, del pesimismo a la confianza, de la crisis a la recuperación. Éramos el enfermo de Europa y hoy somos un ejemplo para Europa y los que más empleo creamos en Europa. Y el futuro se presenta con incertidumbres, pero también con optimismo. Nosotros acabamos esta legislatura con la satisfacción del trabajo bien hecho. Otros, desgraciadamente, no pueden contar o decir lo mismo. Gracias. Muchas gracias, señor Hernando. En unos minutos vamos a votar.